Estamos en patio de hornos, aquí diariamente se recibe nuestra materia prima, su nombre científico es agave y lana hueve en variedad azul. Recibe ese nombre porque en el país hay más de distintas variedades distintas de agavacias, pero el agave azul es el único que puede producir tequila. Estamos empezando a descargar de hornos, cuando el agave ya está cocido, hay que abrir hornos 8 horas para que se fríe y el hornero pueda entrar a sacar las piñas, o sea, las piñas las ponen en esta banda.